Lo prometido es deuda. La fama tiene bueno o malo, de acuerdo a como tú la tomes. En realidad no hay nada que a mí me moleste. Alín, ¿qué es más difícil, teatro o telenovela? Yo creo que son cosas diferentes, tienen su magia, pero las dos son muy lindas. Maribel Santana, ¿cómo haces para verte tan bien? No, bueno, muchas gracias. Y además que huele rico, el perfume me gusta mucho. Dalia Rampola, ¿alguna novela en el futuro próximo? Yo creo que para fin de año, por ahí nos vamos a ver. ¿Se puede hablar de amores? Sí, todos los de Obscuro Total. Todos los que quieras de Obscuro Total. Hollywood en estos momentos está abriéndole las puertas a los hispanos, ¿no? En ese sentido. Y muchos se preguntan, Fernando Columna iría muy bien allá en ese ámbito. En la pantalla grande, cuéntanos. ¿Algún proyecto? Yo creo que... Es un momento y si es así y se puede, bueno, pues uno va para allá. Uno va para allá. Bueno, te dejamos. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Todos nos esperamos en un imán. ¿Ok?